Si tú eres mi mujer, no me haces enloquecer Te quiero pleno de nudez, eres mi amante fiel Yo te quiero para mí, yo no soy feliz sin ti Vente mami hacia mí, tengo nueve pulgadas pa' ti Mami tú me haces loco, en mi barrio soy cholo Que no sepa que me quiere, porque piensan que tengo mujeres Porque me ven con un Lamborghini y con iPhone XS Ya dejaste de ese, mira tengo que le prestes Hey, mami Si tú eres mi mujer, tú me haces enloquecer Te quiero pleno de nudez, eres mi amante fiel Yo te quiero para mí, yo no soy feliz sin ti Vente mami hacia mí, tengo nueve pulgadas pa' ti Yo te quiero pleno de nudez, eres mi amante fiel Yo te quiero pleno de nudez, eres mi amante fiel Yo te quiero pleno de nudez, eres mi amante fiel